¡Gol! ¡Gol! ...pelota en el vértice!! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡ Peter andy 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 eo está aqui! y Aqui ¡Gol! Toca la pelota Martínez... Lo tiene Martínez, 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 Martínez... ¡Gol! 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 de Jose Martínez que escribe con letras de oro su nombre en esta liga el hombre récord, el hombre gol la manda a guardar en 74, gana Atlanta 2 a 1 gol de Rosario Central, tiempo cumplido Pablo Becker que le pega abajo, inatajable para Agustín Orión y si algo le faltaba a este partido raro, enreglado por momentos violentos, es un gol en el último segundo en el último suspiro va a cruzar la mitad del terreno 2, 1 y medio, tiró de triple adentro, adentro lo de Kuzma, fantástico cuando el reloj y el tablero se prendía la pone de 3, 66, 65 dejé la música, dejé la música, estoy representante tenemos a Fabiño Fabiño, hoy juega Brasil Jorge, Fabiño un jugador para Danubio, porque en Danubio patean ladrillos pero Fabiño va a dominar un coco ¿es así? ¿podemos ver? ¿un coco Fabiño? ¿seguro? yo domino con coco a ver, sí, espere, espere, un segundo más nada más no, con el coco la va a dominar el cantante ah, no, 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 este ah, no, no pero un balón un balón la voló bueno, tampoco ah, no hizo ni 10 ahí está, nos vamos Jorge no hay más presupuesto teníamos 10 real, así que ya gastamos los 10 reales en Fabiño esto es mejor que la guitarra, les soy sincero a pesar de que es hincha en Peñarol corre, corre